¡Suscríbete al canal! Goldcoin, tiene ahí una cosita que está bastante interesante. Bueno, herramienta. Española. Os voy a presentar una herramienta y haremos vídeos explicando qué es cada cosa, cómo funciona, etcétera, etcétera, que os puede ayudar muchísimo. Yo sé que siempre estáis con las métricas on-chain, intentando buscar dónde entenderlas, dónde entenderlas en español a ser posible, y de eso hay más bien poco. Pero, 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 las ventas brillantes que tenemos se juntan y, bueno, pues hacen cosas maravillosas. Y vamos a ver ahora una herramienta que creo que os va a gustar mogollón. Vamos a ver también Litecoin, que lo tenemos, Bitcoin Cash, tenemos Hike por ahí, varios que tenemos pendientes, ¿no? No se me olvidan, no se me olvidan, lo que pasa es que muchas veces no me da la cabeza para más. Y no puedo. Vale, entonces, vamos a ver cómo está Bitcoin y vamos a ver varias ideas importantes. Recordar que mañana, bueno, hoy ya están reunidos, el FOM, o sea, a lo mejor si se les escapa alguna cosa lo veremos en la prensa estadounidense y, bum, saltará algo por los aires o no saltará nada. O sea, atentos a la volatilidad del día de mañana, ¿vale? Porque normalmente, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Se mirea bastante el mercado, te venga, ahora para arriba, ahora para abajo, líquido uno, líquido otro, y luego ya iré donde me dé la gana. Pues mejor esperar a que vaya donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque además tenemos el día viernes, que mañana es día de trades, seguro. Pero luego, sin descanso prácticamente, más que allá del jueves, que un poquito a ver qué pasa, cruzando los dedos, llega el viernes. Y el viernes hay un montón de liquidación de opciones futuros, contratos de todo tipo que nos pueden hacer... Pupa. Entonces, iba a decir una barbaridad, pero mejor me la callo. Entonces, como nos pueden hacer Pupa, quizás, quizás, llamarme loco, muchas veces el mejor trade es el que no se hace. Esperar, relax, a ver cómo las aguas van a su cauce y posteriormente, pues venga, entramos. Porque es lo que dijo muchas veces. Si un mercado alcista dura entre 12 y 18 meses, entre 9 y 14, depende del ciclo, ¿no? ¿Por qué motivo me voy a perder yo ese movimiento en un día? ¿Qué sentido tiene? Pensadlo, pensadlo. Y ya me comentéis lo que os parece. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vale, con este nuevo formato, aunque tengo por ahí a un máster haciéndome una cosita muy interesante. A ver si mañana la estrenamos o cuando tenga tiempo, que está a tope. Bueno, el fundador de Wallcoin, ¿qué le pasa? Pues, iba a decir, pues, el fundador de Wallcoño. Bueno, la negativa del fundador de Wallcoin a responder a la pregunta de distribución de tokens provoca un poquito de controversia, ¿vale? Dice que, bueno, que la reciente negativa del cofundador de Wallcoin, Alex Blania, a revelar el modelo de distribución del token, ha levantado algunas cejas, dice, ¿no? Sospechas, incluida la de John Deaton, quien ha expresado su consternación por la acción. Dios mío, ¿hay algo sospechoso? ¿Tendremos un nuevo banquero frito? Bueno, pues, apareció un vídeo en Twitter en el que Alex Blania, durante una reciente entrevista, junto con el cofundador Sam Altman, los Sams, se negó a responder a la pregunta de ese anfitrión sobre la distribución de tokens de Wallcoin, citando la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos, ¿cómo? ¿por qué no pudo responder a la pregunta? Por la situación regulatoria en Estados Unidos. Entonces, si es Wallcoin y quiere ser tan guay, no sé qué, pero no cumple con la regulación en Estados Unidos, si no puede responder a una pregunta tan sencilla, tan sencilla, que cualquier cripto en su libro blanco tiene o debe de tener, una distribución inicial de los tokens, pues, ¿yo qué queréis que os diga? A partir de ahí, todo como que se va un poquito al carajo. En fin, no le vamos a dar demasiadas vueltas, porque no es una noticia de súper mega interés para nosotros, pero sí como curiosidad. Bueno, vamos a hacer una comparativa. Y estoy presentando ahora mismo NodeCharts. Haremos varios vídeos sobre la herramienta, sobre cómo funciona, sobre qué métricas podemos utilizar en nuestro beneficio y en nuestro perjudicio, pero simplemente os voy a hacer una muy sencilla, una bastante fácil, que nos puede ayudar en muchos puntos. Bueno, como podéis ver, vamos a... ¿Veis estos piquitos, no? Estos picos que hay aquí, estos picos que hay aquí. Vale. Pues hace unos días, cuando hice el vídeo del RSI, os dije que me recordarais, pero si no lo hacéis vosotros, ya os lo iba a decir yo, en qué punto, en qué punto de RSI nos habíamos fijado en aquel momento sobre la métrica y por qué el RSI en un cierto punto de la gráfica. Vamos a irnos aquí, estamos en diario y vamos a la misma zona. Vale. Vemos que tenemos un punto máximo de RSI aquí, en el viernes, entre el 7 y el 8 de enero del 21. Vale. Con este piquito que hicimos aquí, punto máximo de RSI. A partir de ahí, la fuerza de mercado fue cayendo. Y no solamente cayó aquí, tenemos las gráficas on-chain, ¿vale? Que nos dicen que la garancia, el beneficio mayor al 100% y menos del 500% de la capitalización realizada, esto es súper importante, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Porque nos generan unas divergencias interesantísimas. Pues ese punto máximo también se produjo el día 8 de enero, entre el 7 y el 8 de enero, ¿vale? ¡Ostras! Qué curioso, ¿no? Que este máximo de capitalización, este máximo de beneficios, por así decirlo, ¿vale? Y a partir de ahí, fijaros cómo las grandes ballenas, los que tenían grandes beneficios, vendieron, siguieron vendiendo, 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 mientras los restos, los pequeños, los más pequeñitos, ¿vale? Los que tenían un poquito menos de beneficio y van comprando. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Lo iremos viendo, pero quiero, solamente para que veáis la potencia, la potencia de lo que vamos a ver. Para que sirva como ejemplo, ¿vale? Si nos vamos al ciclo de los 20.000, al ciclo anterior, y vemos que el pico máximo se dio también, vamos a ampliarlo aquí, porque si no, nos falla, podremos detectar máximos. Mira, se dio aquí, justo el día 6 de diciembre, que no fue el mayor precio, el mayor precio fue posteriormente, que fue el 17, 10 días después. Había, se produjo una divergencia tremenda en este indicador, pero vamos al 7 de diciembre, el 7 de diciembre del 17. Tenía por aquí la gráfica, no era esta, era esta, venga. Vamos al 7 de diciembre del 17. Curiosamente, el 7 de diciembre del 17 fue el día en el que el RSI también, el de 21, ¿vale? A ver si nos vamos a confundir. Yo os pongo las cosas buenas, buenas, para que aprendáis y para que, en el futuro, si Dios quiere, y tenemos dinerito, pues la podamos aprovechar, ¿vale? máximo RSI, divergencia, precio RSI, divergencia en el indicador del máximo al siguiente punto, igual que en el ciclo en el que estamos ahora. oye, pues a lo mejor resulta que funciona y funciona bastante bien. De todas formas, veremos bastantes más datos, datos de mercado que son súper importantes, os van a encantar, os van a gustar, y estas cosas, bueno, pues son las que hacen que, pensando con la cabeza, mezclando cositas, pues, a lo mejor las operaciones salen un poquito mejor, ¿vale? Son cosas que os voy enseñando y que, bueno, pues ampliaremos poco a poco. Vamos a ir a los mercados, ¿qué está pasando? Bueno, increíblemente el SP500 diario, vuelve otra vez a lanza y está rompiendo el máximo anterior. Vamos a ver, porque es que, es que esto es de coña, ¿vale? ¿Se va a ir realmente a la zona de 4.800? ¿Se va a quedar en el punto de pivote de los 4.630? ¡Ostras! Está la cosa increíble. Ahora bien, es que yo no sé, yo sí veo esto y veo cómo está la economía, me da la sensación de que vamos a hacer aquí un doble de chino, y nos vamos a meter un tortazo. No sé, oye, ojalá no, ojalá no sea así y la caída sea pues a la zona que tenía que caer, que no llegó, ¿vale? Se me quedó, se hizo ese piquito de nada y se fue para arriba enseguida. Pero no sé, es que estoy, yo lo decía el otro día en la clase con los alumnos y hablando con uno de los alumnos de mentoría, pues decía, es que tengo ese déjà vu, me pasa eso, ¿no? Creo que estamos como en el 19, final del 19 que decíamos, el mercado está tan inflado que por algún lado tiene que explotar y lo que nos explotó en la cara fue el COVID. Ahora tengo la misma sensación, la sensación es muy similar, muy parecida. Hoy de esta mañana había, he visto un pequeño vídeo de, de, Negocios TV con Wittner que decía algo así como que había, era un, no sé quién, alguien de la Comisión Europea de algún sitio que decía que es que las métricas que teníamos sobre, que los tipos de interés subían pero ya no estaban produciendo el efecto que antiguamente producían. Es decir, la gente no para de comprar, la gente está loca. Pero claro, es que eso lo han creado ellos mismos, ellos han generado una sociedad consumista. Y muchas veces es un error ya que se está cometiendo generación tras generación desde hace varias generaciones de dar todo a cambio de nada y no solamente a nosotros no queremos parar de consumir aunque sea a crédito y ya veremos cómo lo pagamos sino que no estamos dispuestos a bajarnos del burro y adaptarnos a una economía un poco más reducida y pues a los niños tienen que tener un teléfono móvil de mil pavos y todo el mundo no tiene un puto duro pero, joder, en la mano llevan unos equipos que flipas. Yo conozco chavales más jóvenes que yo que pues cuando yo me compré el iPhone 11 después de haber reventado un iPhone 6 hasta que no podía más compraron el 11 pero ahora han tenido el 13 ahora tienen el 14 se van a comprar y no trabajan. no lo sé creo que estamos efectivamente tiene toda la razón que estamos locos pero seguimos con nuestro con nuestro gráfico y es un poco lo que me viene a la mente con todo esto el oro después de volver ¿veis? lo que decíamos ¿no? después de venir a la zona de soporte empieza a rebotar vamos a ver si lo respeta y bueno pues pasa esta zona y hace fijaros que en la estructura que tenemos ahora aquí es una estructura pequeñita todavía pero ya tenemos un máximo un mínimo superior un máximo que ha hecho ahora mismo ahora tiene que hacer un mínimo superior si nos vale este como mínimo y este sería otro máximo otro mínimo bueno si empieza a hacer un zigzag un poquito más en condiciones pues estaría bastante bien si lo vemos desde el prisma semanal ¿vale? estamos en ese estamos en ese movimiento es decir tenemos vamos a verlo aquí mínimos y máximos ascendentes ¿vale? próximo objetivo sería romper la zona de los 2063 y es posible es posible que esa esa reunión de los bricks ayude a que se rompa ya hemos tocado una vez dos veces tres veces cada vez que hemos bajado hemos tenido unos rebotes más que interesantes con lo cual conclusión importante si después de tocar arriba nos toca volver a caer porque al final en vez de tener estos respetar estos mínimos empezamos a perderlos ojo tenemos muy buenas compras a partir de los 17 bueno en realidad yo lo compraría un poquito antes ¿vale? 1740 empezar a comprar el error también tenemos un punto de pivote bastante importante e interesante aquí ¿vale? esta zona creo que si la soporta bien en caso de que perdiera ¿vale? este pivote de aquí ¿vale? que tenemos un toque y dos toques aquí en caso de perder la zona de los 1877 tendríamos una zona bastante interesante y además como es oro aunque cayéramos aquí podríamos comprar más y luego esperar el rebote tranquilamente sin paz sin problema ninguno dicho esto bitcoin de momento tocamos la zona que teníamos medida a la perfección la zona 2 de momento ni se la ve ni se la espera pero tampoco tiene por qué hacerlo cumpliendo con el TP1 muy bien de momento está yendo a la parte superior y bueno pues no es capaz de ir un poquito más arriba por el momento estamos en 4 horas y a ver si vemos en diario perfectamente hizo el pinchito y ahora está intentando pues hacer una zona lateral estas banderitas normalmente son banderitas de osos empezamos aquí a generar una banderita una banderita de oso y tenemos otra caída a no ser que pase algo muy muy positivo que nos haga rebotar y olvidarnos otra vez de esa zona la línea de tendencia bueno es relativa ya sabemos que son zonas y bueno pues vamos a ver qué tal qué tal sigue evolucionando el enfermo enfermo relativamente o sea es que tampoco podemos decir porque hayamos bajado una mierda por ciento esto cuánto es o sea un un 5% como mucho que nos vamos al infierno o sea estamos locos estamos como una cabra pero claro cuando estábamos aquí ya no seamos todo el mundo entonces ni lo uno ni lo otro ni lo uno ni lo otro vale hay que tener los pies más en el suelo pero bueno claro si es que hay que vender me refiero hay que vender visualizaciones en fin Ethereum ¿qué pasa con Ethereum? bueno pues exactamente lo mismo que con Bitcoin con lo cual no nos vale como referencia el total market sube un poquito está intentando aguantar la caída no perder más porque fijaros que en esta línea de tendencia se ha roto con esta vela de ayer y hoy está intentando aguantar ahí como diciendo me aprieto más o me aprieto menos pues bueno de momento ahí lo tenemos y la dominancia de Bitcoin pues se mantiene igual en la misma zona algo parecido a lo que está haciendo el mercado por su parte el dólar index parando en la zona que tenía para uy me acaba de desaparecer una línea verde esto es increíble flipo la línea verde de ahí me acaba de desaparecer bueno luego ya me aparece a ver si actualizamos a ver qué pasa qué curioso oye ah vale ahora aparece joder aquí aparece un fantasma yo sé que ahí tengo una línea verde en fin bueno ahí está qué pasa con los rippleros pues que está respondiendo bastante bien yo creo que ha venido la parte de abajo del soporte donde las mechas y enseguida ha rebotado o sea que bueno no está mal está en la zona de 70 centavos de dólar se quiere hacer fuerte se quiere trinchar en esa zona me parece una zona bastante interesante y bueno pues yo ya he dicho yo si no llega está aquí al centro de tp1 compro y si no llega aquí otra vez a la parte de abajo pues tampoco no tiene sentido acumular más porque yo creo que está ahí bastante bien en cuanto a hoy que tenemos así interesante pues vamos a la parte positiva quipterium vr dodge qué pasa con dodge fijaros pepinazo pimba un pequeño tweet y al carajo 10% o sea muy bien dentro de vamos a ver aquí dentro del movimiento que esperamos ya decíamos que tenía que llegar a la zona de resistencia y todavía tiene margen sí primer punto bueno primera zona está bastante interesante donde está pero el punto de pivote lo tenemos aquí vale en la zona de los 0.94 y luego ya irá a la zona de 10 centavos que bueno pues hay una zona de resistencia bastante interesante y bastante importante no es de dos días precisamente bueno si cualquier cosa que le haga hundir el precio se viene a esta zona de mínimos pues creo que sería zona de compras si no se está yendo el mercado y el mundo a la mierda vale pero a partir de aquí vamos a ver si llega a la zona una zona un poco más alta bueno maker 7-12% muy bien sigue haciendo lo decíamos la banderita por encima de la zona de resistencia que ya la vamos a marcar como zona de soporte vale y pues lo que tiene que hacer es acumular por encima de la zona de 1095 y a partir de ahí 1090 más bien vale 1090 vamos a darle más margen 1090 acumular por toda esa zona para luego intentar ir otra vez a la zona de resistencia que ya estamos hablando de cosas gordas es decir y si llegó una vez a mi no me cabe la menor duda que va a volver a llegar en la parte inferior está en un 48% aproximadamente y creo que está bastante interesante es momento de entrar ahora yo creo que no creo que hay que esperar a ver como reacciona como en toda esta zona que es bastante amplia porque es que fijaros que estamos desde los 1000 más 1000 1040 venga 1040 hasta la zona en la que está ahora 1043 o sea 100 dólares de diferencia es un 10% arriba y abajo arriba y abajo donde podemos estar trabajando un rato y bueno pues ver que se nos relaje el RSI que efectivamente el RSI puede estar haciendo en la parte superior un montón de dientes de seda como vemos muy a menudo si por eso tenemos que ver los fundamentales y como va también el resto de mercado claro es que hoy ha subido hasta los SLP es increíble TITA por aquí también está KNC por encima del 5% ViverAid 477 vamos a ver que tenemos por aquí porque habéis hecho varias peticiones tenemos Litecoin Litecoin es la que tengo más retrasada o otras ayer la tenía que haber puesto LTC 012% la zona de resistencia que teníamos marcada ha servido de resistencia de momento todo este movimiento que nos sirve para hacer un pullback si no vamos a la semanal vale vemos que la línea de tendencia principal tiene un toque y otro toque aquí zona y lo que estamos haciendo es un pullback semanal vale pues ahora que nos toca si el pullback aguanta bien tendremos que ir a buscar otra vez la resistencia de momento ha respetado perfectamente la estructura de mínimos y máximos ascendentes vale aquí fue un cierre ascendente aunque fue un cierre más bajo este mínimo fue superior también al anterior tanto por mecha como por cuerpo y aquí volvió a hacer un nuevo máximo que supera los anteriores ahora este mínimo debe de respetar la zona es decir vemos que en esta parte de soportes tenemos que fue resistencia que fue resistencia que ha sido soporte que ha sido soporte no debería de bajar este mínimo lo ideal es que ni siquiera pierda la línea de tendencia la puede perder de forma temporal un poquito volver a entrar en ella para luego atacar la zona de resistencia para eso que hace falta pues el volumen vale vamos a ver cómo es el volumen de esta semana que está bajando poco a poco y si el volumen baja hombre podemos entender el volumen está cayendo está cayendo el precio y está cayendo el volumen es decir no hay interés porque baje pero bueno yo tampoco lo tendría tan tan claro vale ya hemos visto otros los que hemos vivido otros hasbin de de light coin pues sabemos lo que pasa y para bien o para mal depende de bitcoin si es que esto es lo de siempre alguien me ha preguntado el otro día entonces entonces light coin depende de lo que va de bitcoin pues sí pues sí eso es lo que hay y esa es la realidad la podemos pintar de mil maneras pero la realidad es esa vale dicho esto si no estás todavía suscrito estaría mal bien que más tenemos tenemos para ver bitcoin cash buena cosa ¿qué teníamos en bitcoin cash? pues bueno tenemos el dragón tenemos el dragoncito un máximo y poco a poco debe ir al menos al menos a los 209 210 yo lo dije ya en su día yo hice una entrada vendí en esa zona no me esperaba que fuese a pegar un pepinazo tan por dente ni de coña entonces ya he dicho que mientras no llegue aquí yo no compro entre esta zona y esta zona es zona de compras para mí en mi humilde opinión ¿vale? entonces mientras no llegue relax paro quito parado ahora podemos ver bitcoin cash como me ha pedido monero contra bitcoin ¿vale? vamos a ver dónde tengo justo y yo estoy muy malamente no lo tengo no lo tengo puede ser que yo lo tenga bitcoin que es aquí alguna vez que me he enfadado alguna vez que he enfadado pero hace años ¿eh? es verdad no es coña que yo cuando me enfado con algunas con algunas kiptos paso o sea no pero yo no busco esta aquí bitcoin cash btc esta busco en bitnames por una cuestión de volumen ¿vale? no sé si ahora mismo hay otros exchanges que tengan más volumen pero no entonces las mediciones como bien hablábamos fijaos si hace tiempo que no veo yo bitcoin cash ¿vale? esta hora que dice esta marca es en mayo del 21 o sea o sea tela marinera tela marinera esas resistencias toda la zona de soporte a ver primera primera cuestión si nos fijamos hay muy poquitas monedas muy muy poquitas que hayan sido capaces de torear un poco con bitcoin ¿vale? vimos el ejemplo de monero que es la que bueno ahora nos sirve como muy buena referencia os invito a que monero contra bitcoin la utilicéis como indicador ya no digo que la trae eso que tal pero como indicador ya dije el otro día un vídeo sobre esto ¿dónde va el dinero? ¿dónde va el dinero? cuando bitcoin cae y por otro lado tenemos monedas tipo zk que deberían que deberían estar yendo un poquito a la par en el mercado pero como sus fundadores son unos normales pues pasó lo que pasó en su día hizo todo eso provocó una gran caída en el mercado y bueno ahora tenemos una tendencia que hemos roto esto es súper importante ¿hemos hecho algo similar en el pasado? por supuesto vemos que tenemos aquí este movimiento y luego nos fuimos al carajo vemos que tenemos aquí este movimiento y luego nos fuimos al carajo vemos que tenemos aquí este movimiento nos fuimos al carajo tuvimos este movimiento y nos fuimos al carajo y otra vez y otra vez es decir este movimiento es muy típico de bitcoin cash y de repente revivo y vuelvo a morir revivo y vuelvo a morir contra bitcoin ¿vale? una cosa es bitcoin cash contra bitcoin y otra cosa es bitcoin cash contra el dólar son dos mediciones completamente distintas no vale la una para la otra y la otra para la una pero bueno en este caso zona interesante para tradear y sacar satosis los 0.0699 ¿vale? hemos visto que fue una zona de apoyo que ha sido una zona de resistencia durante bastante tiempo y acumuló y no pudo con lo cual le mandó al infierno y desde el infierno ha rebotado a pasar esa zona como si fuera mantequilla ¿vale? esto está bien ¿por qué se ha producido esto? ¿vale? lo más importante de todo esto es el por qué entonces hay parece ser parece ser que hay buenas noticias como que todo revive vuelve a ser algo ¿vale? ¿cuándo podríamos personalmente ¿vale? si lo tuviera que hacer volver a empezar a entrar pues a partir de los 7.20 aproximadamente 0.0720 ¿por qué? este máximo relativo que tengo aquí ¿vale? sería como primer soporte y entre esa zona y los 0 y los 700 ¿vale? 0.0699 me da igual inclusive un poquito más abajo podemos irnos a los 6.30 6.50 zona de compras si todo sigue bien hay que seguir todo ese bueno pues capítulo que tiene ahí pendiente que todo vaya bien ¿por qué no? ¿por qué no? claro que puede subir ahora de ahí a que vayamos a irnos a métricas tan altas no lo sé no lo ha conseguido ninguna cripto sería ya la leche vemos Monero y sí es de las que sí le han ganado ciertamente algunas veces ¿veis? que ha venido máximos relativos anteriores en el rebote ahora está intentando soportarse por encima de mínimos anteriores después de una gran caída pero fijaros de dónde venía y le ganó aquí la batalla a Bitcoin subió más que Bitcoin esto es contra Bitcoin con lo cual subió más que Bitcoin en porcentaje no en valor luego hay alguno que se le va la pinza luego va a subir más que Bitcoin en porcentaje ¿vale? luego se pegó la torta y desde el momento en el que empezaron con la tontería de que las monedas de privacidad no pues ha servido de cuando ya lo estuvimos viendo en otro vídeo cuando este sube el otro baja cuando este baja el otro sube y cuando este empieza a subir Bitcoin baja ¿vale? entonces sirve como contrapartida muy bien para desarrollar nuestros análisis eso junto con los análisis y con lo que sabemos de trading o tal aunque sea poco pues a lo mejor hasta ganamos dinero en fin esto en cuanto a Bitcoin Cash y luego teníamos por ahí pendiente también a Haig 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 la H por aquí Haig Haig 1.20 vale efectivamente tiene una caída interesante tenemos una tendencia principal una tendencia digamos paralela secundaria ¿vale? por decirlo así pero bueno esta no mola ni un gancho si la que vamos a tomar andala a tomar por cusaco tenemos unos mínimos histéricos que fijaros además lo hizo muy bien en este momento porque hizo un mínimo otro mínimo rompió la línea de tendencia que tenía principal y aquí se cruzaron medias y se disparó no sé si tenía algún fundamental importante si nos fijamos cada vez que ha llegado a una zona de mínimos ha tenido un rebote zona de mínimos ha tenido un rebote zona de mínimos ha tenido un rebote entonces si llega a esa zona es decir la zona de los 32 aproximadamente 32 33 puntos entre el 34 y el 32 vamos a tenerlo más amplio de RSI podríamos empezar a comprar porque ha rebotado que bien que históricamente aquí ya fue tal pero ya estamos hablando de bastante tiempo antes las dos únicas zonas es esta y esta porque aquí está en esa zona 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 y qué significa esa zona de rebote pues claro es poco yo sé que bueno puede ser poco pero aquí tenemos un 51% en la siguiente bueno en la siguiente yo creo que no la medimos porque si la medimos nos podemos volver un poquito majaras esto fue un 440% este otro rebote vale que es este pues tampoco fue mucho nada un 76% nada más y en este otro pues desde el cierre te fue poca cosa nada en este un 31% nada más entonces a lo mejor pues es bastante probable que si llegamos a la zona de 34 RSI pues podamos comprar si cae un poco más compramos un poquito más y en el próximo rebote a lo mejor solamente ganamos un 30% de esos bajos que nos ha dado bueno si es algún 50 un 70 un 400 yo qué sé no sé vale pero primero ya si fuera fuera coñas sería yo creo que el primer rebote que haría sería ir a la línea de tendencia vale de donde estamos a la línea de tendencia estamos hablando de un 40 más o menos un 40% vale más o menos está bien sí está muy bien las cosas bien pero pero para una ruptura fuerte yo me iría al punto de ruptura de la línea de tendencia incluso el pullback que pudiera hacer y encendemos nuestro querido árbol de navidad que paso lo tenemos no solamente por el hecho de bajar a unos mínimos si bajase a los mínimos históricos yo creo que sería zona de compra pero de momento no tenemos ningún cruce importante es decir nuestra EMA20 la tenemos por debajo de la Nitro y lo que deberíamos de buscar en un acercamiento a esa línea de tendencia es el cruce de esas medidas y el cruce de nuestra línea naranja con la moradita es decir EMA20 con la medida de 50 y a partir de ahí empezará a demostrar fuerza de momento fuerza no hay seguir los fundamentales y ya está pero yo lo entraría yo solamente no entraría como valor de riesgo para entrar con algo de dinero pues hombre si va al mínimo histórico sí si el RSI cae esos puntos que decíamos por por análisis histórico también pero para una cosa seria esperaría la ruptura de esa línea de tendencia ya está a partir de ahí maravilloso ¿qué tiene todo esto? pues que tenemos otra línea de tendencia aquí también en un momento dado que si la ponemos tal cual desde estos mínimos atravesando toda esta zona de máximos y tenemos un apoyo en esta zona entonces bueno que podemos empezar a generar una especie de cuña en ese rango y otra cuña en este otro rango más que algo más que un canal paralelo descendente es una cuña que en cualquier momento bueno pues si se va a la zona superior podría romper y empezar a tener un objetivo aquí dos objetivos y tres objetivos el más duro sería este ¿vale? el más importante 234 235 y joder donde estamos ahora como como apuesta de futuro por ejemplo hasta ese 235 estaríamos hablando pues eso de sacar un 100% algo más eso ya lo tienes que medir y tienes que verlo ¿vale? es algo que pero todavía está pendiente de caer sobre todo por esas mediciones RSI ¿vale? te pones aquí tu línea RSI y dice venga históricamente cada vez que ha llegado ese punto ha tenido esos porcentajes pues venga cuando llegue a ese punto pues me la juego ya está ¿vale? eso ya es cuestión de cada uno dicho esto ¿qué más tenemos por aquí? pues poca leche vamos a terminar con Bitcoin ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? que está intentando tirar arriba no acaba de de tener mucho mucha chicha ni chicha ni limonada no sé si tengo por aquí a ver el volumen que nos cuenta lo tenía quitado bueno pues poco poco volumen no hay mucho interés de momento pero ya sabes como el Bitcoin de repente no hay mucho interés y hace ¡pimba! toma un saco así que chicos y chicas lo que digo siempre invertir como chacautel a guardar liquidez para esas oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao ¡Gracias!